El Hostal Los Andes está situado en el distrito de Chamberí Moncloa, entre las estaciones de metro de intercambiador de Moncloa y Alhueyes. Cuenta con conexión wifi gratuita, recepción abierta las 24 horas y consigna de equipaje gratuita. Todas las habitaciones tienen cama individual o doble, calefacción, televisión, ropa de cama y toallas. La mayoría de las habitaciones incluyen baño privado. En los alrededores hay muchos bares, restaurantes y tiendas. El Hostal Los Andes se encuentra a 800 metros de la Universidad Complutense y de la Ciudad Universitaria de Madrid. La famosa Puerta del Sol está a 30 minutos a pie. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.